Con la finalidad de festejar a las mamás de Guerrero en su día, este domingo 10 de mayo, el senador de la República, Manuel Añor Bebaños, a través de su página oficial de Facebook, presentará al cantante guerrerense Quitla Vega, en concierto virtual para felicitar a las reinas del hogar. La cita es a las 20.30 horas, en la que el senador se enlazará con el intérprete oriundo de Tierra Caliente, para celebrar con música el 10 de mayo. La tirase a las horas, ella se enamora, de quien la traje con que no la... ¡Cómo! ¡De patria! ¡Ya se ha cruzado! ¡Tu lugar! ¡Ya se ha cruzado! ¡Y ya tiene derecho de encontrar las estrellas y que no te divina! Cosas tan bellas, como ella, como ella... A lo mejor te pienso, un poco más que más... ¡Vamos! A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor vuelvas mi llamada... ¡Ah! 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero madre... Yo les digo es el amor en mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me voy a sentir Y no te exagero Besos Igual te voy a enocar Y ya sabes de llorar Ya sabes que te amo Y quiero que no pierdas esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Y aun con mis locuras Y mis sonreras Es que me sonrojo Si con las no me rojo Solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Añorbe Baños reiteró la invitación Para que las madres puedan conectarse e interactuar Además, dijo que es un buen momento Para seguir valorando a las mujeres Que tienen la dicha de ser madres Este además de un trabajo difícil Es el deber más noble Finalmente, insistió en su invitación Para que las mujeres guerrerenses puedan conectarse Este domingo 10 de mayo A las 20.30 horas En la página de Facebook Manuel Añorbe Baños Y disfruten del concierto en su honor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ha hecho?